Fíjense a los seis meses. Para nosotros esto es un resultado predictible. Esto es un resultado que si con la prótesis definitiva lo que hacemos es copiar lo que lleva contemporáneos, difícilmente vamos a tener problemas de retracciones, difícilmente nos va a cambiar ese perfil. Quitamos nuestra prótesis provisional, aquí tiene el perfil, y esta prótesis provisional nos está diciendo exactamente dónde queremos acabar la corona. La queremos acabar ahí, ahí queremos acabar nuestro margen de nuestra prótesis definitiva. Aquí tienen la visión frontal, observen el modelado de los tejidos. Tomamos la impresión definitiva, como antes han visto, Copping the Duralight, una impresión de arrastre, y nuestro técnico de laboratorio ya nos prepara el puente definitivo, el puente de metal porcelana. Y ahora fíjense que tiene dos agujeros aquí. Ya piensan, ¿por qué le haces dos agujeros en la cara palatina? Hasta este momento, fíjense que hemos estado hablando de pilares rectos, con una ligera conicidad. ¿Qué se les ocurre que pasaría si cementamos una corona sobre un pilar absolutamente recto? Pues que el cemento se va directo hacia el surcus, pero directo, vamos a verlo. Aquí tienen pilar recto, corona, colocamos el cemento, en este caso silicona. Ahora, ¿dónde va el cemento? Directo al surcus. El doctor Nart nos ha hablado de perimplantitis, ni que decir tiene que eso es un marrón de mil demonios para eliminarlo y los problemas que nos puede generar. Ahora, fíjense, le hacemos al mismo puente dos agujeritos. ¿Hacia dónde va el exceso de cemento? Hacia la cara oclusal. Y es muchísimo más fácil quitarlo aquí que aquí, muchísimo más fácil. Fíjense, apenas se ha retenido cemento en la parte oclusal, en la parte del cuello. Es infinitamente más sencillo. Dos pequeños orificios que, desde luego, el paciente no va a ver. Pues por eso, hacemos dos orificios en la cara palatina. Y después, si quieren, los sellan con composite. Y aquí tienen a nuestra paciente, tras un año de funcionamiento, con el puente provisional. Perdón, con el puente definitivo. Este caso, evidentemente, tiene un año y medio de trabajo. Porque, claro, con los provisionales lleva mucho tiempo y finalmente ha acabado. ¿Y cuál es la clave, una de las claves desde nuestro punto de vista, para obtener estos resultados? Esta preservación cristal. Fíjense, un año más tarde, cómo sigue manteniendo ese pico de hueso interimplantario. Cómo sigue teniendo una excelente preservación cristal. Fíjense, el caso antes y el caso después. Hemos conseguido cambiar el perfil de estos dientes. Y observen la naturalidad que puede ofrecernos un diente protético cuando realmente le hemos creado un buen perfil de emergencia alrededor. Vamos a por otro caso. Otro paciente, también periodontal, que acudió a la consulta y pasó a manos del doctor Carlos Acubierre. El doctor Acubierre le hizo su plan de tratamiento y nos dijo, bueno, pues hay una serie de piezas que hemos de tratar, que hemos de eliminar. Y nos dijo, mira, a mí fundamentalmente lo primero que me habéis de quitar es 21 y 22, que están desastrosos, se están supurando, realmente tienen un pronóstico nefasto. Evidentemente lo primero que le pedimos es si podíamos quitar el 11 y el 12, porque claro, no tiene nada que ver rehabilitar 21 y 22 o rehabilitar los 4 incisivos. Es muchísimo más fácil los 4 incisivos. Pero el doctor Acubierre, que aparte de ser un buen amigo, siempre es un puñetero, nos dijo, no, no, el 11 y el 12, yo creo que los podemos conservar porque aguantarán. Finalmente decidimos quitar 21 y 22, hicimos el legrado de los alveolos, realmente era un caso que había estado supurando con antibiótico, así que decimos ponerle unas esponjas de colágeno. Siempre ponemos esponjas de colágeno, por norma, la verdad es que nos ayuda mucho a la cicatrización, nos gusta mucho. Y le colocamos un puente provisional, una prótesis provisional removible. Aquí la tienen, de base esquelética como siempre. Fíjense, tan solo ver esta prótesis provisional, que ya empezamos a intuir el marrón con el que nos vamos a encontrar. Fíjense, el cuello del central 21, aquí que hay unos 4 milímetros, el cuello del 22, unos 3 milímetros más. Y aquí, que no se ve porque hay sangre, pues puede haber una discrepancia de entre donde tiene que ir esta papila, a donde realmente lo tenemos, unos 4 o 5 milímetros más. Cosa que se confirma a los dos meses cuando viene el paciente. Bueno, el panorama la verdad es que es bastante deprimente, esto es unos defectos terribles. A mí personalmente el que más me preocupaba en todo momento era este. La altura de esta papila la haría realmente difícil de solventar. Aquí tiene el acaso el día de la cirugía. Bueno, pues abrimos un colgajo de espesor total y nos encontramos, como siempre, como se ha comentado ya muchas veces hoy, doble concavidad bucal o cruzal. El efecto de las exodoncias. En este caso nos tiramos de la moto, colocamos dos implantes. Es evidente que en este caso es mucho más fácil hacerlo con un solo implante y una pieza de extensión. Pero bueno, siempre estábamos a tiempo de esconder uno de los implantes y trabajar con un pontico en extensión. El caso es que decidimos poner dos implantes con platform switching, ligeramente subcrestales, como pueden ver. Implantes cónicos y evidentemente hay que regenerar. Colocación de una membrana reabsorbible, colocación de biomaterial mezclado con hueso autólogo. Generalmente el hueso autólogo lo colocamos siempre alrededor de los implantes, tal como propone Busser, y después rellenamos el defecto con nuestro hueso autólogo por fuera. Cerramos el conjunto y evidentemente colocamos un injerto de tejido conectivo por vestibular para aumentar un poco más todo ese reborde albular. Y el paciente nos acude a los seis meses con este aspecto. La verdad es que es bastante deprimente. Hemos conseguido algo, es que al menos el eje horizontal no está tan mal como estaba, pero desde el punto de vista vertical seguimos teniendo un caso realmente complejo. A esta altura prácticamente el grosor de los tejidos blandos era mínimo, es que prácticamente no había grosor. Y esto es bastante habitual, supongo que a alguien más le debe pasar, cuando pones membranas reabsorbibles, que claro, las membranas reabsorbibles se reabsorben a través de una reacción inflamatoria y por tanto esa reacción inflamatoria lo que hace es que te llena eso de macrófagos, de polimorfos nucleares y el tejido que te queda por encima al final queda bastante alterado. La verdad es que queda un churro de tejido. Y aquí no solo teníamos poco sino que además era malo. Delante de esta situación evidentemente no se puede avanzar en el protocolo si no seguimos un poquitín el punto principal, que es hay que recuperar los volúmenes. ¿Qué podemos hacer aquí para recuperar todo ese volumen? Aquí tenemos un tejido escaso y frágil, que además ya lleva varios traumatismos. Bueno, pues pensamos, para no alterar ese tejido la mejor manera es hacerle un túnel. Vamos a hacerle un túnel y le colocamos un injerto de tejido conectivo de la tuberosidad. Abrimos por aquí, le colocamos una tunelización, nos vamos a la tuberosidad, sacamos un buen taco de tejido conectivo de la tuberosidad y lo ponemos en esta dirección. Fíjense que hay un punto de sutura que lo fija y aquí por aquí entra. ¿Qué ventaja tiene el hacer un túnel? Bueno, no hemos agredido para nada el tejido blando de la zona que debemos tratar y que nos va a marcar la estética. Y por otra parte, lo que estamos haciendo es darle volumen en este eje, que es el eje que desde nuestro punto de vista era el más conflictivo. Aquí, ¿cómo teníamos que conseguir una papila entre medio de estos dos implantes? La verdad es que cuando le colocamos el provisional al paciente, la sensación era absolutamente deprimente. Después de estar dos horas mareando la perdiz, la sensación es que no hemos ganado nada. Es que no hemos ganado nada. Solo se veía un poquito más blanco y dices, bueno, a ver, le hicimos la foto un poco por hacerla, porque la sensación de éxito no la teníamos. Bueno, pues a los 15 días el paciente está así. Fíjense, esto ha cambiado bastante. Esto ha cambiado bastante. Fíjense el punto de entrada de la tonalización. Esto empieza a tener un volumen considerable. 15 días más tarde, al mes, así es como teníamos el caso. Bueno, ahora ya nos podemos empezar a plantear hacer alguna cosa más. Es decir, seguir con nuestro protocolo habitual. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues la técnica de remodelado. ¿Por qué? Pues porque vamos a intentar crear ese perfil de emergencia ideal y vamos a buscar nuestros implantes. Y empezamos a presionar con nuestros pónticos oboides. Fíjense. Aquí y aquí. Piensen dónde querrían presionar ustedes. O sea, ¿dónde nos falta tejido? Nos falta tejido aquí, nos falta tejido aquí y nos falta crear una papila interimplantaria. Por tanto, vamos a presionar desde palatino hacia vestibular. Vamos a intentar empujar el tejido. El tejido no lo estás simplemente comprimiendo, sino que lo estás desplazando. Lo puedes llevar donde quieras. Bueno, pues vamos a hacerlo. Presionamos un poco desde palatino hacia vestibular, un poco desde palatino hacia vestibular. Y al mismo tiempo vamos a empezar presionando desde mesial hacia distal y desde distal hacia mesial. Porque queremos, como si quisiéramos amasar ese tejido que nos falta. Dos semanas. Un poquito más de presión. Bueno, ya empieza a tener un poco de forma de puente entre los dos implantes. Eso ya tiene pinta de algo. Empezamos a empujar hacia aquí, hacia aquí. Tres semanas. Fíjense cómo además estamos llegando a la cabeza de nuestros implantes. Y ya hemos dibujado, hemos perfilado una posible, una hipotética papil interimplantaria. A las cuatro semanas ya vemos por transparencia los tapones de cierre y hacemos lo de siempre. Destornillador, perforamos, quitamos los tapones de cierre y colocamos nuestros copines de impresión. ¿Por qué? Pues porque queremos enviar esto al laboratorio y que nos preparen los pilares protéticos. ¿Por qué? Pues porque la próxima vez que venga la paciente le vamos a quitar el pilar de cicatriación y le vamos a poner el pilar protético. Y ya no vamos a manipularlo más. Y eso es exactamente lo que hicimos en este caso. A la semana el paciente viene así. La verdad es que fue una auténtica sorpresa. Esto tiene forma de papila o de algo, al menos. Fíjense, los pilares de cicatriación los retiramos y colocamos ya nuestros pilares protéticos definitivos. Estos son pilares Gingy-Hugh, son pilares mecanizados estándar. Lo que pasa es que el técnico del laboratorio los paraleliza, le quita los márgenes y los hace absolutamente cónicos. Se puede hacer por CAD-CAM, se puede hacer por mecanizándolos. La verdad es que no hay demasiado problema. Fíjense que además ya los sellamos con composite, porque es que no los queremos tocar nunca más. Estos se van a quedar ahí, ya no se van a tocar más. Cogemos el lateral y el central y también los tallamos. La verdad es que nos parecía ya excesivamente de chulo ponerse a hacer el central lateral con implantes y no tocar los otros, para al menos buscar alguna ventaja, intentar igualarlos un poco para que los cuatro incisieros se parecieran más. ¿Y qué más nos envía siempre nuestro técnico de laboratorio cuando le pedimos todo esto? Nos envía una prótesis provisional, implanto soportada. Y aquí la tienen. Esto es el momento de quitar los pilares de cicatriación y colocar los pilares protéticos definitivos. Y le colocamos ya nuestra prótesis. Es evidente que el caso está verde. O sea, aquí hemos de trabajar un montón. Hay muchas cosas que no nos cuadran. Hay muchas cosas que no están bien. Pero bueno, para eso está la prótesis provisional. Fíjense dos meses más tarde. Sigue estando mal, pero está mejor. ¿Qué cosas les llaman la atención de esta prótesis provisional? Lo digo para que entiendan un poquitín la idea de cómo se manipula la prótesis provisional. O sea, a mí, por ejemplo, me llama la atención que aquí, este ángulo, no tiene nada que ver con este. O este ángulo no tiene nada que ver con este. Perdón. Bueno, pues quitan la prótesis, le dan volumen, le dan volumen, y a ver qué pasa. Bueno, pues miren, dos meses más tarde. Ostras, esto ha cambiado. Empieza a tener otra forma. Esto también ha cambiado. Ya empieza a tener otra forma. ¿Qué tenemos aquí ahora? Pues que los tejidos estos están muy traumatizados, porque llevan un montón de trastadas y ya llevan mucho tiempo de trabajo. Pues les pasamos el láser, el siroláser de Sirona, es un láser de tejidos blandos, básicamente con la idea de regularizar el epitelio. Lo que queremos es que nos quede todo lo más limpio posible, que no queden cicatrices, que quede un tejido lo más parecido a un tejido normal. Observen cómo va cambiando de color, el aspecto es hecha muscado típico del láser. Y lo que hacemos básicamente es ir regularizando, repasando todos estos tejidos. Aquí tienen el caso, tras el láser. Y aquí lo tienen, perdón, otra imagen con el láser. Y este es el aspecto, aproximadamente un mes más tarde. Un poco inflamatorio, sí, pero ya empieza a tener menos pinta de agresiones continuadas. ¿Qué les parece si quitamos ya nuestro puente provisional y nos vamos a ver cómo tenemos nuestra papila interimplantaria? Fíjense. Eso es el gran objetivo del día. Eso es un poco el objetivo por el cual hemos estado machacando a este pobre hombre durante un año. Esto. La verdad es que, visto así, es un poco triste, que por eso le digo bastante a ella, pero es lo que ha ido. La verdad es que, fíjense el punto de partida. Miren lo que hemos conseguido. Esto ha cambiado un montón, y sobre todo aquí al medio, que no teníamos ninguna posibilidad de hacer nada bueno. Evidentemente, esto se toma la impresión, se envía a nuestro técnico en laboratorio. Esto lo hace todo Javier Pérez, de Oral Design, en Lugo, que no solo nos ha ayudado a conseguir buenos resultados estéticos, sino que además ha participado mucho en todos estos conceptos de prótesis dinámica, en implicarse en hacer cambios, en hacer que la prótesis tenga algún valor más que no simplemente sustituirnos los dientes. Estas son nuestras cerámicas, dos pequeños orificios, como siempre, y el caso tras un año de evolución. Aquí tienen, lado izquierdo, lado derecho, dento soportado, implanto soportado. Evidentemente, si buscamos defectos, los vamos a encontrar. Y seguro que hay alguna simetría, pero en general estamos contentos con el caso. Un aspecto fundamental, la preservación cristal del caso, tras un año de evolución. Aquí no hemos perdido hueso. ¿Por qué? Platform switching, no manipulación, esos implantes, cuando se colocan, se han de tocar poco. A la que empezamos a conectar, desconectar, conectar, desconectar, eso se abalgarete todo. Lado derecho, dento soportado, lado izquierdo, implanto soportado. Aquí tienen el caso. Y quisiéramos acabar la charla diciéndoles que la verdad es que, a ver, tampoco no es que los implantes adyacentes no es que se hayan ido a buscar. O sea, no es que sea una situación que se haya ido a buscar para poner implantes adyacentes en todos los casos. Son realmente complejos, para implantólogos noveles poco indicados, diría yo, pero creemos que siguiendo una serie de pautas o de normas o de protocolos más o menos establecidos, pues se pueden conseguir resultados al menos predecibles. Y quisiéramos acabar la conferencia mostrándoles un caso más, pero esta vez con un vídeo y sin hablar. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! ¡Vamos! Me he quedado sin palabras, ¿verdad? Muchísimas gracias a los dos Creo que con todos mis respetos Al profesor Tarno Podemos decir que No creo que haya nadie en el mundo Que en este momento sepa más del espacio biológico Que el grupo BOR Y que estas dos personas que tenemos aquí hoy Muchas gracias de verdad Vamos a pasar Si les parece a la mesa redonda Donde me gustaría que si les apetece Pues les formulemos las preguntas Que creáis oportunas Entonces vamos a por favor levantar aquí el Don Francisco